Buenas a todos, mi nombre es Elkin Delgado, licenciado en Matemáticas y Físicas, especialista en Educación Superior y orgulloso de ser afrometense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Luis Vidal Orejuela, soy licenciado en Educación Física y Deportes, nací en esta hermosa tierra, Villa Vicencio, y me siento orgullosísimo de ser afrometense. Hola a todos, yo soy Erika Michelle Rivas Bustos, tengo 24 años de edad, soy comunicadora social periodista, acogida en esta hermosa y diversa tierra llanera hace muchos años, y estoy feliz y orgullosa de ser afrometense. Mi nombre es Valentina Coromontaño, tengo 17 años, nací en la ciudad de Acacías, Meta, y soy orgullosa de ser afrometense.